Gracias por continuar con nosotros, amables amigos. Miren, el movimiento cívico Participación Ciudadana calificó como incierta la situación del voto automatizado debido a que el mismo no pasó la prueba de confianza en el pasado proceso interno donde el PLD y el PRM eligieron a sus candidatos presidenciales, congresuales y municipales. Vamos a ver el reporte con Rafael Lara porque de ahí tenemos la segunda trivia de esta tarde. Saludos, buenas tardes. Al presentar su informe de fin de año, Participación Ciudadana considera que la falta de credibilidad en el sistema obedece a que no se ha realizado la auditoría requerida. Asimismo, consideran correcto que la Organización de Estados Americanos, OEA, supervise la referida auditoría. Esperamos que los trabajos de dicha entidad, que fue aprobada ayer por el pleno y que fue solicitada por algunos de los actores políticos, puedan iniciar su trabajo de lo inmediato de manera que podamos tener un informe de dicha auditoría lo antes posible. Participación Ciudadana también cuestionó las constantes violaciones a la Ley 3318 con el proselitismo político a destiempo. Además, sostienen que la justicia sigue padeciendo una grave crisis de credibilidad, puesto que a su juicio no han condenado a ningún funcionario acusado de corrupción. La corrupción sin castigo sigue siendo norma en 2019. Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público y en especial la Procuraduría Especial, especializada en persecución de la corrupción PEPCA, no cumple con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público. Uno de los puntos valorados como positivo por Participación Ciudadana es el incremento de las remesas durante el año 2019. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. La pregunta de la tarde. Primero, la primera es, es cierto que las botellas han quedado en el pasado, como afirma Ventura Damejo, Ministro de Administración Pública, y ahora la trivia, la segunda. ¿Favorece usted que la Junta Central Electoral use los celulares de la gente para transmitir los datos que resultarán de las próximas elecciones? Ay, 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 el debate, el debate, el debate. Bien, estamos terminando el año con fuertes debates. Si está usted de acuerdo que la Junta use, que transmita los datos de las próximas elecciones por nuestros celulares. Aquí tengo una llamada desde Canadá, Alfredo desde Canadá, ¿verdad, Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz Navidad para todo mi país. Sí, gracias, gracias. Oiga, mi hermano, eso es increíble que ese señor salga con algo como eso. Él mismo, él es igualito a su candidato, un tremendo penco de botella, eso es lo que es él. Porque, dígame usted, el único trabajo que ese señor ha hecho ha sido promover la elección, nada más. Eso es lo único que ese hombre hace. Mira, tú, en Canadá, las instituciones públicas representativas de República Dominicana, ¿las identificas? Perdón, repítame la pregunta. El cónsul, ¿quién es el cónsul de aquí allá en Canadá? ¿Quién es? Bueno, yo al consulado ya he ido aproximadamente como unas cinco veces a una deligencia. Ese señor nunca está ahí, el tal Fittico Vázquez, algo así. Ay, sí, es verdad. Ese señor nunca lo... Perdón. Sí, que ahora me acuerdo que sí, que es Fiquito, el cónsul, sí. Sí, ese señor, los dominicanos no han visto aquí ni para un remedio tan siquiera, oído. Doña Angelita, oiga... ¿Perdón? No, diciéndole a una amiga mía. Doña Angelita, oiga, Fiquito no va a consulado, jálele la oreja, Doña Angelita. Y así son todos, son todos esos cónsulos, son un grupo de barcos lo que hay ahí en ese consulado. No trabajan en el consulado. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. No trabajan en el consulado de República Dominicana en Canadá, no trabajan. Tú quieres decir... Porque yo nunca lo he visto, y yo he ido varias veces ahí ya. Pero no hay... Y yo nunca lo he visto ahí. No hay empleados. Nunca lo he visto. Nunca, nunca está ahí, siempre está en Dominicana, siempre. No, no, pero los demás, el resto, los empleados, sí, de verdad, trabajan. Ah, eso sí, sí. La secretaria y otros muchachos que trabajan en eso, sí son filos, trabajando ahí. Y trabajan muy bien, muy bien trabajan ellos. No te apures que ya... Al señor yo nunca lo he visto. No te apures que ya la esposa, la esposa canciller va a investigar eso, tranquilo. Ok, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ese estilo de hablar cuando hay campaña política, ya eso es obsoleto. Ya ellos tienen que buscar otro medio cómo engañar a la gente, porque ya eso, a nosotros dominicanos, es porque hay internet y computadoras que gracias a Leonel metió eso del país. Ya nosotros no engañan a nadie. No te apures que yo tengo... Oye, yo tengo en Cancillería, tengo una persona ahí en Cancillería que no tolera la vagabundería. Porque a veces es verdad que el pobre Miguel está envuelto en tantas cosas, el pobre no puede estar atendiendo. Pero hay una persona que me ve fijo en Cancillería, que está ahí, como la lupa, y ella me dijo que lo vamos a investigar. No solamente de ese, sino de cualquier otra vagabundería que se dé en la cosa consulada diplomática. Gracias por todo. Lo que pasa a mi hermano es que tienen que aceptar cualquier vagabundería, porque la política ya se ha convertido en un mercado. No, 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 no te apures que con este programa y con esa persona que yo tengo, la vagabundería, no se van a parar de golpe, porque algunas van a disminuir. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ojalá por el bienestar de los infelices del país. Así mismo, así mismo, mi querido. Muchas gracias, pasen buenas tardes. Gracias, Alfredo. Gracias, Valandres. Ay, hombre, qué buena la preocupación de los dominicanos. Me encanta, me encanta. Y la receptividad de los funcionarios serios. Tú oyes, me gusta también eso, porque hay funcionarios que son serios y son receptivos. Por ejemplo, ahora es día. Buenas. Buenas. Buenas, Alejandro de Samaná. Oh, ¿cómo tú estás, Alejandro? Estamos bien. Mira, espérate. Alejandro. Espérate, Alejandro, tengo que destacar algo, mira. Hay funcionarios muy serios. Hay unos vagabundos, de verdad, pero hay otros que son... Porque no todo está mal echado a perder. Por ejemplo, el del nuevo 1-1, ahora es día. Yo hice una queja y puse en Twitter, Alejandro. Dije, ¿qué es lo que pasa? El nuevo 1-1 ya no funciona para los ruidos. ¿Dije yo? Pero bueno, el nuevo 1-1. Espérate, yo pregunto en Twitter. Ay, Dios mío. Yo, en fin, pero déjame terminar, Dios mío. El caso es que yo pregunto en Twitter. Y ya el nuevo 1-1 no funciona para los... Yo voy a tener que... Déjame quitar el WhatsApp, a ver si yo... Para que llamen ahora. Sí, ahora, para que llamen. Bueno, el caso es que yo pregunté en Twitter. Vengan acá, ¿y qué es lo que pasa con el 9-1-1? Ya no funciona. Porque he llamado 12 veces a un sector que me han denunciado, huye y huye y huye, y llaman al 9-1-1 y nada, y no quiere funcionar. Espérate. La primera trivia. Espérate, y ¿sabe lo que hace, lo que hizo el director del 9-1-1? Llamó de inmediato al encargado de antirruido. Dijo, ¿qué es lo que está pasando? El director del 9-1-1, ¿qué es lo que está pasando? Que veo una queja de Don Feli. Y de una vez, no sé cómo que se llama, el coronel del 9-1-1 de antirruido, ¿me entiendes? Porque hay funcionarios que son sensibles al llamado. Entonces, mi saludo para el director del 9-1-1 y para la embajadora, doña Angelita, ahí en Cancillería, que también está anotando cada falta, cada falta la está anotando. ¡Ah! ¡Buenas! ¿Quién nos habla y de dónde? Alejandro de Samaná. Adelante, Alejandro. Me quiero referir a la primera trivia. Sí, mis queridos. Aquí se da en esta provincia que la botella está como la presidente. En todos los departamentos del Estado, principalmente comenzando por las escuelas públicas, hay hasta 20 conserjes. Y mandan a veces un sustituto. No van. Escuela por escuela. Inclusive, aquí hay un señor que le dicen el hombre empleo hoy. ¿Cómo? De tantas botellas que hay aquí en Samaná. ¡Ay, Dios mío! Eso da pena y ganas de llorar. ¡Ay, santo padre! ¡Ay, bendito sea! Gracias por llamarnos. Gracias, gracias. Seguimos, seguimos. Señores, pero... Ya lo están reconociendo mucho. Acá hace rato... Una placa, una cosa. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Aquí, Cristino Coronado, Santo Domingo Noire. Venga, Coronado. Es para quejame con el 911. Yo llamé domingo. El sábado en la madrugada. Sí. Llamé dos veces y un rato la policía llamó. Yo me harté. No vinieron a un pleito que había aquí. Yo me harté. Oye, querido. Oye, déjame decirte una cosa. Vígame. Yo me harté a llamar doce veces porque me reportaron a una doña que estaba muriendo, la pobre, en estado agonizante, ahí en las habillas. Y eso... Yo llamé y no me identifiqué para que no vayan a pensar de que uno está imponiendo influencia y esa cosa. Como un ciudadano normal. ¡Mire, venga, que tenga una huella! Y esa doña agonizando de noventa y pico de años, tirando las últimas. La madrugada. Y a ella no le importó. Y el 911... Pues sí. Y la gente del 911 dice, que sí, es que no hay nada, sí. Y nunca fueron. A cogerme datos, a cogerme datos, a cogerme datos. Exacto. A aquí la policía nada más está cogiendo los motoristas. Cogiendo datos. Los barrones no lo cogen. Aquí andan unos motoristas atacando y los policías no van con ellos. Pero nada más, ya le quedan los motoristas a Bucaygal, de una vez le montan el motor y en la camioneta y se los llaman para la charla. Así mismo es. ¿Dónde es el que tú vives? Aquí en Sabaná, en Villa Blanca Primera. Entonces, yo creo que... Gracias, querido, por tu llamada. Yo creo que no... Porque el 911... En esta ocasión, los colmadones y los drin no se escapan de la bulla. No se le va a permitir. Aquí. No se le va a permitir. Aquí nos cierran. Ya, llévatela. Aquí nos cierran. Aquí amanece como... Gracias, querido. Ya, ya, ya. Ya sabemos eso. Entonces, un llamado al director del 911. Miren, recuerden... Antes de irnos a la pausa. Recuerden que... Yo... Como cada año, porque es una tradición, cada año yo... Reúno juguetes... Y regalitos navideños. Ay, para bicicleta, muñecas, juego de cocina. Para niños y niñas... Que han... Se han portado bien. Porque yo soy el Santa Claus moreno. De los niños. El Santa Claus de chocolate. Entonces, si usted tiene algún juguetico... Caperuza, creo que Caperuza me estaba llamando para traerme unos jugueticos. Tráiganmelo aquí a la recesión. La recesión de ese DN. Tráiganme bicicleta, tráiganme patina, tráiganme table, tráiganme muñeca, tráiganme... Cosas para niños y niñas de 9 a 13 años. Porque ya... Ya la semana que viene voy a donar eso. Este año los viejitos se me han quedado. Porque todavía no me han traído nada para los viejitos. Yo siempre a los viejitos le doy. Tú sabes, Samuel. Pero entonces, mis jugueticos para mis niños no me... La gente de sano corazón me lo manda aquí, ¿ok? A CDN. ¿Ok? Son 100 niños que yo siempre los saco entre todos. Y se los donamos. Creo que este año voy para Boca Chica y para San Pedro. Este año voy a donar entre Boca Chica y San Pedro. Creo. Porque me están reportando de niños allá muy buenos que se están portando muy bien. ¿Vamos a publicidad? Gracias, amigos, amigas, por continuar con nosotros. Este es su programa Tu Opina CDN. Vamos a ver desde la caleta, desde la caleta. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Eh? ¿Se nos puede...? ¡Ay! Víctor, se me acabó el programa. A las 11... No, yo creo que hoy no hay programa. Víctor, mañana... Mañana... ¿Qué? ¿Hoy es qué? Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Mañana, Víctor, que se me acabó el programa. Tengo que ya despedirme. Perdóname, mi amor. Mi querido. Perdón. Perdón, mi querido. Si hubiera sido mujer, te digo mi amor. Pero... No, no, no. No, no, no. Ya, se me acabó el programa. No, se me acabó, se me acabó. Se me acabó el programa, mijo. Lo siento, mi querido. ¿Te digo? Vamos... Nos vemos a las 11. De mañana... A las 3 de mañana, porque yo creo que hoy... Hoy tenemos otra cosa, ¿verdad? No estoy seguro. Pero mañana a las... Mañana a las 13. Mañana a las 13. Un abrazo.